Este lunes se realizó el lanzamiento de Sevilla Balcón de Campeones, programa respaldado por la Secretaría de Salud y el Instituto de Deportes que involucra a los barrios y veredas del municipio buscando la masificación de la actividad deportiva. Es una estrategia que tenemos en la parte deportiva, hemos fortalecido las finanzas del Instituto de Deportes a través de la Secretaría de Salud, estilos de vida saludable, hábitos que sin duda contribuyen a la transformación social. Con ese fortalecimiento hemos podido enfocarnos en dos grandes áreas, una de masificación, que el deporte y las distintas disciplinas deportivas que se practiquen en nuestro municipio tengan acompañamiento del Instituto de Deportes, pero además de eso que llegue a la zona rural. Durante el acto también se hizo entrega de una completa dotación para las escuelas de formación deportiva en busca de fortalecer estos procesos en cada uno de los rincones del municipio. Es primera vez en Sevilla que se ve estas oportunidades que nos da para los distintos municipios, barrios y veredas. Estoy muy contenta porque este alcalde a pesar de ser tan poquito tiempo nos ha dado esta oportunidad para seguir adelante con unos niños que son de bajos recursos económicos y yo sé que él nos va a dar oportunidad para que ellos sigan adelante. Nos dieron una dotación muy importante para fortalecer los procesos de formación que llevamos con los niños. Gracias a eso podemos hacer una mejor labor con ellos. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de Jorge Palacio como lo viene haciendo y es importante para todos nosotros los deportistas contar con ese apoyo. Torneo élite de fútbol de salón, etapa de la micro vuelta al valle, copa cafetera de ciclomontañismo y la carrera atlética, entre otras, son las actividades deportivas que durante este primer semestre se estarán realizando en el municipio Balcón del Valle.